A pocas horas del cierre de listas de candidatos provinciales, comenzaron las pegatinas en la ciudad. El municipio de la capital ya publicó en redes sociales las multas que impuso a tres partidos, Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda de los Trabajadores y al Partido Justicialista, aplicando las ordenanzas 4137-2004 y 4765-2006, que prohíben pintar y o fijar carteles con propaganda política o partidaria. Según las ordenanzas vigentes, la multa para estos casos es de 15 sueldos básicos de la categoría 1 del personal municipal. Si el sueldo básico de un trabajador municipal de categoría 1 es 11.250 pesos, el total de la multa que deben pagar los partidos es de 168.750 pesos, en esta ocasión por tratarse de la primera vez. Cabe aclarar que la segunda multa será el doble del valor monetario y se aplicará a partir de que el partido político cometa la misma infracción en otra pared o superficie pública o privada.